El triángulo de Tartaglia, también conocido como triángulo de Pascal, es una representación matemática de números enteros ordenados en forma de triángulo. ¿Cómo se construye? Se empieza con la cuspida del triángulo, que siempre es un 1, y luego se van calculando las filas de abajo. Cada número de las filas posteriores corresponde a la suma de los dos números que tiene justo encima, excepto los extremos de las filas, que siempre son 1. ¿Para qué sirve? Tiene muchas aplicaciones en las matemáticas, especialmente en el campo del álgebra. Uno de ellos es poder calcular potencias de binomios como las igualdades notables.